Noticias del Táchira. Gobierno revolucionario lograr impulsar los planes, programas, proyectos y obras que hacen realmente que este pueblo esté consustanciado con una revolución que durante más de 19 años ha intentado la derecha mundial intentar detener y se creció como el ave fénix el pasado 30 de julio y hoy se ha convertido nuevamente en un pueblo gigante que lucha para garantizar la continuidad de la revolución bolivariana y en el estado Táchira de la mano, bueno, con un hijo de Chávez, un hijo del 4 de febrero, nuestro guerrero, el mayor José Gregorio Vierma Mora que tiene la responsabilidad histórica de continuar la revolución bolivariana en este próximo ejercicio que comienza a partir del 23 de octubre. Este pueblo que está invitando a los periodistas a que terminen de proyectar una gestión que tiene mucho que mostrar. Un periodista que está totalmente concebido para poder romper las barreras que pretende imponer la hegemonía de unos medios de comunicación que definitivamente tergiversan y convierten mentiras en verdades y mentiras. Un equipo de periodistas, cerca de 60, que hemos podido recibir hoy en esta reunión que están dispuestos a entender la responsabilidad que corresponde el tener un medio de comunicación o que corresponde tener la posibilidad de proyectar esa información de la gestión eficiente, eficaz y oportuna que realiza la revolución bolivariana. Así que desde este encuentro con los periodistas del Ejecutivo Regional y de los ministerios que hacen vida en el estado Táchira, nosotros vamos a lograr definitivamente romper esa nueva iniciativa que tiene la derecha de colocarle, si se quiere, ciega hechos que pasan permanentemente. Y lo decíamos que quizás es porque cuando lo extraordinario se hace cotidiano es porque estamos en una revolución. Y para nosotros el hacer las cosas bien hechas, el garantizar una gestión eficiente, el accionar permanente de hacer gobierno a nosotros, y es por eso que muchas veces no podemos o no proyectamos lo que estamos haciendo. Pero bueno, hay un compromiso. Yo lo que tengo es un permiso especial en el Consejo Legislativo, sigo siendo diputada del Parlamento Regional en este momento bajo la condición de Secretaria General de Gobierno para apoyar y acompañar a nuestro gobernador José Gregorio Biel Mamura, quien tiene responsabilidades propias de estar no solamente al frente de una gestión como la que hemos podido observar durante cuatro años y medio, sino que tiene el reto de poder ir a abrazarse con ese pueblo para garantizar que la revolución bolivariana pueda seguir siendo la herramienta que le pueda permitir a este pueblo la mayor suma de felicidad posible y que pueda, acompañado a ese pueblo que se expresó el pasado 30 de julio, lograr romper cualquier atadura que pueda existir con la violencia y con los hechos terroristas que observamos en el Estado Táchira. Noticias del Táchira